En nuestra escuela estamos generando espacios artísticos de conexión entre la comunidad de la misma y el territorio a través de la virtualidad. A continuación les mostraremos algunas de las actividades que realizamos con nuestro equipo de trabajo. No sé cómo hizo Dios para saber que no quería que tú fueras mi mamá. Gusanito cuéntame en el suelo tú que ves que con lluvia o con sol siempre cantas tu canción. Plik, plak. Plik, 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 plik. Plik, 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 plik. Plik, plik, plik. Muchas gracias a la Escuela de Música Popular. Gracias por ver el video.